Hola, ¿cómo están? Esto es Luis Santa Fe, un recorrido por los destinos turísticos de nuestra provincia. Soy Licha Colacaray y los invito a conocer conmigo todo lo que se puede hacer para pasarla bien. Hoy estamos acá en el Bar El Cairo, en pleno centro de la ciudad de Rosario, un lugar mítico que tiene muchísima historia y vamos a estar con el negro Ricardo Centurión. Inaugurado en 1943 en el corazón de Rosario, El Cairo fue un bodegón que reunió referentes de la cultura rosarina en los años 70 y 80 hasta principios de los 90. Aquí se encontraban artistas, bohemios, militantes políticos hasta altas horas de la madrugada, cuando gran parte del movimiento nocturno sucedía en pleno centro. Era el lugar preferido del gran escritor, dibujante y humorista Roberto Fundanarosa, más conocido como El Negro, ícono indiscutido de la cultura de la ciudad. Acá se encontraba religiosamente con su grupo de amigos en la recordada Mesa de los Galanes, El Cairo, remodelado hace unos 20 años y hoy es un bar que rinde homenaje al negro, que nos dejó en el año 2007, donde se puede acceder a una gastronomía de calidad. Acá estamos con Ricardo El Negro Centurión, miembro fundacional de la Mesa de los Galanes. Bueno, negro, estamos en la típica Mesa de los Galanes. Sí, la verdad es una ironía del negro. Esas cosas que tenía el negro de ponerle las etiquetas y de echarle la culpa a otros. En algún momento hice que yo lo cargué a los más grandes, a los viejos, un atrevimiento. Y después hacíamos la cuenta que los viejos tenían 55 años. Sí, una ironía. La gente por ahí se creía que no queríamos ser los lindos, en la Mesa de los Galanes. Y tiene una historia con el pelado Reynoso, que era un amigo de la Mesa también, que tenía un programa a la noche, 5 o 6 horas. Entonces el tipo cuando pasaba por acá para ir a la radio, y cuando se le... Viste, 5 horas de radio es mucho. Cuando se quedaba colgado, recurría... Se paseaba por el caido, ahí estaba la Mesa de los Galanes. Entonces nombraba la Mesa de los Galanes a tal punto que la gente... Tenía gente que decía a los mozos, señor, ¿cuál es la Mesa de los Galanes? Te imaginás a los mozos. Señor, ahí tiene. Debe ser quien quiera. Y estaban todos ustedes tomando café. ¿A qué hora arrancaba todo esto? Nosotros tomábamos café a las 7 de la tarde. En el negro tomaba mate cocido. Bueno, y después lo íbamos a cenar. Algunos llegaban a su casa, pero la cita era sin reglamento. Todos tratábamos de estar de 7 a 9, que era donde la cosa se ponía... Se ponía picante. Mucho con el fútbol. Política poco, pero bueno, algo volábamos. Pero después como tomamos ese café, que saben de todo, hay de todo. Aparte, antes me mencionabas que al no haber medios digitales, ustedes esperaban sí o sí el lunes para hablar de lo que había pasado el fin de semana. Claro, con el fútbol. Ahora vos tenés que la pelota va entrando y ya te llaman para cargarte. Entonces se ha perdido esa cosa de... O venir y el tipo... Yo soy de Central, la mayoría de Central, a lo mejor en la mesa de al lado son de Ñuil, pero por lo menos esta era la mayoría de Central. La historia era llegar y algunos a veces ni los cargábamos, que era lo que más les dolía, que ni los nombráramos. Y estaban todos los juegos de mesa de amigos o cualquier otra. Lo que pasa es que acá nosotros lo teníamos alegro, que termina en los años que estuvimos siendo una figura pública. Y bueno, yo le digo que la mesa es como la cancha de Argentinos Juniors. Yo decía Omar Adun, ¿a quién le interesa? Y esto es lo mismo, no es Estado del Negro. Estábamos todos, escuchamos lo mismo y a nadie se nos ocurrió nada. Y el tipo va por ahí, leía un cuento de él, dice, y esto pasó en el Cairo, esto lo dijo fulano, esto... El tipo, por eso era quien era, y nosotros somos quienes somos, ¿no? Él le sacaba jugo a las conversaciones que tenían en la mesa los galanes. Los últimos tiempos, todo el mundo que venía de la cultura, de la política, lo que fuera, quería conocerlo al negro. Es que bueno, como rosarino que somos, yo también soy rosarino, es un emblema que se conoció a nivel país y después también creció muchísimo a nivel sudamericano. Entonces, como mencionabas vos, toda la gente que pasaba por Rosario, sí o sí quería conocer al negro, quería conocer dónde estaba él y quería conocer esta famosa mesa de los galanes. ¿Sabés qué? Y aparte, ¿sabés cuál es la otra historia? Que tenemos un problema con la gente famosa, los ídolos, que siempre hay algo que no cierra. El negro era inmaculado. Bueno, a nosotros ha sido excelente. Bueno, él escribe algo sobre Maradona, maravilloso, me dice, no me importa lo que hizo él con su vida, sino la que hizo él con la mía. También, cuando le dijeron qué pensaba él de la enfermedad, que le haya tocado esa enfermedad a él, el negro te da contestaciones, te dice, ¿y a mí por qué no? Y yo decía, no, qué cabeza, viste, por mí. Claro, ¿por qué no a él? Le tiene que tocar a otro. Y bueno, para conocer el Cairo, ¿cómo hay que hacer? Hay que contarle a la gente que nos está mirando desde toda la provincia. Si vienen de afuera, lo vamos a sentar, le vamos a hacer un lugar, eso no hay problema. La picada, el Carlito Rosarino, que no hay en ningún lado, parte del mundo no figura en ningún lado. Bueno, justo me sacaste la pregunta, te iba a hacer sobre la oferta gastronómica. Y podemos hacer una picada. Podemos hacer una picada para mostrar a ver qué se come en el Cairo. Lo tradicional, una linda picada. Y después está el Carlito, que es la estrella Rosarino. Ahí tiene, mirá vos lo que es Rosario. Este es un Carlito de pollo, que es la especialidad nuestra, sale mucho. Y tiene una base de jamón y queso, con aceitunas, huevo, morrón, y un pollo que hayamos horneado, que queda muy bueno. La verdad que es uno de los platos que más sale. Y después, bueno, tenemos la picada de fiambre, infaltable. La verdad que ahora con el calorcito sale muchísimo. Tiene jamón crudo, queso, jamón cocido, unos dados de roquefort, salame de campo y unas aceitunas mixtas. Está acompañado con un buen vino. Muchas gracias. Gracias. Y acá tenemos el producto, el hijo de la mesa de los galanes. Creo que es coherente porque los muchachos tienen buena garganta para el vino. Y bueno, este es un vino que se hizo en honor a la mesa, al negro. Así que bueno, tenemos Carlito, tenemos picada y tenemos el vino en la mesa de los galanes. Nos falta la música. Nos falta la música. Nos vamos a hacer quedar bien, así que recomiendenlo. Muchas gracias por servirnos. No, por favor. ¡Suscríbete al canal! Como hablábamos recién con el Nero Centurión, esta ciudad se vive con mucho fervor el fútbol. Por eso, los logros deportivos y muchas otras cosas más se festejan en el emblemático Monumento a la Bandera. En este momento estamos en la peatonal Córdoba y nos dirigimos hacia allá. Síganos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viniendo desde el casco histórico nos metemos entre la catedral y el palacio municipal. Ahí comienza el pasaje juramento en dirección al monumento. Acá podemos ver las esculturas recuperadas del artista tucumana Lola Mora. El monumento histórico nacional a la bandera es un símbolo de la ciudad construido en el sitio donde Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera de Argentina, a orillas del río Paraná. La torre tiene 70 metros de altura con un mirador en la cima, un extenso patio cívico, el propileo donde se encuentra la llama botiva en homenaje a los miles de hombres y mujeres que contribuyeron a la independencia de nuestro país. Además tiene una cripta en homenaje a Belgrano y una sala de honor de las banderas de América. Fue diseñado por los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo y su inauguración fue en 1957. Desde ese momento fue el símbolo de la ciudad en el mundo y un espacio de encuentros masivos para los rosarinos y rosarinas. Desde manifestaciones políticas y sociales hasta grandes eventos culturales y festejos deportivos. Llegamos al monumento de la bandera y nos vamos a encontrar con un referente de la ciudad, con Gonzalo de Rosario, la ciudad. ¿Qué haces, Licha? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, contento que me invitaste. No, gracias a vos por sumarte a este nuevo programa. ¿Dónde estamos ahora? Vamos a explicar un poquito en este momento dónde estamos. Bueno, acá estamos en el punto selfie que inauguró la municipalidad hace un tiempo atrás, hace unos dos años atrás. Vos dejas tu celu, te parás acá y te sacás una hermosa postal. Te sacás la selfie al... La clásica selfie de Rosario, que ahora se modificó porque hay otros lugares que te pueden sacar buenas fotos de la ciudad. Y bueno, se le sumó la escultura de Belgrano, esta tan linda que tenemos acá. Tenés el Consejo Municipal, el Palacio Basalo y el clásico Monumento Nacional a la Bandera, que para nosotros es más que un monumento. Y aparte hoy nos tocó un día precioso para poder hacer esto. Así que te diría de sacar una selfie ahora. Dale. Si te parece, que ya nos queda. Después la posteamos en relación. Después la pasamos, sí, obvio. Seguimos caminando y nos encontramos en el Monumento a la Bandera. La nave. La nave. ¿Y qué significado tiene el monumento? Bueno, el monumento significa la patria que nos lleva a todos. Por eso es un barco. En el barco vos te subís y subís a los que, viste como el arca de Noé para salvarse. Bueno, una idea así era, por eso es el barco de la patria que surca, los mares, bueno, para llevarnos hacia la libertad. Un poco esa es la idea. Si vos hablás con los empleados del monumento, cuando ellos con Handy se comunican, por ejemplo, le dicen, ¿y dónde estás? Y estoy acá en la popa. ¿Y vos dónde estás? Yo estoy en la proa. La comunicación como si fuera un barco literal. O sea, tiene muchas curiosidades el monumento. El monumento tiene, bueno, algunos túneles interesantes. Tiene, por ejemplo, una casa completa adentro. Mirá. De donde vive, por ejemplo, gente de gendarmería. Y tenés dormitorios con aire acondicionado y todo. Incluso, si después miran sobre el lado de este costado, el que da el mural, van a ver una antena de DirecTV allá adentro, media escondida. Te estoy tirando algunos secretitos. Unos secretitos. Claro, que es de los que están trabajando, del personal de gendarmería, que son los que tienen a cargo esta mole gigante, el monumento de su tipo más grande al mundo. Lo cual no es algo menor. Habla de nuestro amor de la ciudad de Rosario, del rosarino, de las rosarinas. También de los santafesinos, por la bandera, no nos resulta algo menor. Bueno, Gonzalo, también tenemos un mirador en el cual, en tu perfil, Rosario de la Ciudad, lo has mostrado. Bueno, un lindo mirador porque es el punto de acceso público, sería más alto que tenés acá. Y que tenés para ver de todo. Tenés, obviamente, nuestro hermoso balcón, que es el río. Nuestro río marrón, como dice la canción. Bueno, tenés los miradores. Tenés el monumento a los caídos de Malvinas. Tenés el mural de Messi ahí, que después lo vamos a mostrar. Tenés la plaza, el edificio, el Palacio Basal o la Catedral. Bueno, es un punto de lo importante de la ciudad. No solo en lo turístico, sino en lo histórico y en nuestras costumbres. Acá festejamos, acá lloramos, acá nos quejamos. ¿Viste lo que fue en la Copa América? Sí, una locura. Bueno, en el perfil pueden ver un montón de videos de Rosario de la Ciudad, de esa noche, que fue impresionante. Tenía una puesta especial el monumento, con alguna iluminación dedicada a este momento. Y la verdad que calzó justo, porque Argentina salió campeón. Y ver a Leo Messi, o a Fideo Di María, o a alguno de otros jugadores reflejados en el monumento, te ponía un poquito la piel de gallina. Vamos a seguir recorriendo la ciudad. Vamos a comer un pescadito después, si querés. No sé si tenés hambre, si no tenés hambre todavía, porque el día acompaña bastante. No, está espectacular. Ya dijiste pescadito y ya no sé qué tengo que hablar. Ah, viste. Y vamos a hablar también del ícono, como estamos hablando recién de la Copa América, de Lionel Messi. ¿Messi cuál? ¿Leonel o el que ahora está en New World? Lionel, Lionel. Ah, bueno, vamos a hablar de Lionel. Vamos a hablar de Lionel, de un mural que tenemos aquí nomás. Lo mostraste en tu perfil en Rosario de la Ciudad. Dale. ¿Te parece? Vamos. Bueno, seguimos. Bueno, Gonzá, estamos en el último y el más grande de todos. De todos, sí. Aparte me parece que es el más espectacular, de los colores y todo y la cercanía con el monumento. Aparte, abajo del mural de Messi hay otro mural que habla de la ley de humedales porque fue una manera, viste, que tenían para tomar las medidas. Pero hay toda una movida en torno a Messi en Rosario y hay incluso un recorrido, Messi. Un circuito. Claro. Que está allá en su escuela. Estoy hablando de Zona Sur, más o menos para que te lleguen en la calle Buenos Aires, donde está el Museo del Deporte, donde está la casa de su infancia, de Leo, que está ahí nomás. Y bueno, ahí también hay otro mural muy espectacular que lo hizo el mismo equipo que hizo este. A mí me gusta mucho ese también. Y ahí está la canchita donde jugaba Leo. Tenés como para hacer un recorrido pensando en él, que tiene esa característica, me gusta mucho, que parecía que jugaba los fines de semana en Barcelona y en la semana se venía Rosario porque era más rosarino que lo que él había descubierto en su vida. Es que después de tantos años sigue hablando como un rosarino más. Sí, por eso digo, es muy rosarino. Fijate que siempre, también lo digo a broma, la trajo a Shakira Rosario, la hizo venir. Su casamiento lo realizó acá. Claro. En todos los lugares que podría haberlo hecho, se casó, trajo a toda la gente de Barcelona. Eso también fue algo épico para la ciudad. Creo que eso representa también al rosarino promedio, ¿no? Somos medio insoportables con nuestra ciudad. Digo, en el sentido de, mirá, de los 180.000 seguidores que tengo en Instagram, 70% son de Rosario. Es un número muy alto cuando hablo con otras cuentas similares de Buenos Aires, de Córdoba. No tienen de su lugar, de su propio lugar, tantos seguidores, por ejemplo. Entonces te das cuenta que somos así una característica nuestra. Y siempre que viajás, siempre te encontrás algún rosarino. O sea... Alguna camiseta. Alguna camiseta. Siempre nos hacemos notar. Bueno, Gonzá, terminamos de conocer el monumento de los Morales de Mesis y ahora nos vamos a comer, como te dije, un pescadito. El que me prometí. El que te prometí. Vamos. Así que yo me voy en el monopatín y nos encontramos en la bajada de España. Dale. ¿Lo encontramos ya? Nos encontramos ya. Vamos. La costa central de Rosario es un paseo público con vista al río que se fue desarrollando en los últimos 30 años, recuperando galpones abandonados del puerto y el ferrocarril. Desde el Parque Nacional a la Bandera, hacia el norte, podemos ver los galpones, comenzando con el Mercado de Frutos Culturales, la Escuela de Artes Urbanas, el Galpón 13 y el Galpón de la Música. También están el Centro de Expresiones Contemporáneas, el Galpón de Juventudes, un gran playón skater y el majestuoso Parque de España, con dos inmensas escalinatas, un centro cultural y un anfiteatro. Un espacio lúdico para chicos y grandes, como la Isla de los Inventos, un galpón para destrezas en bici y un corredor gastronómico. Un espacio lúdico para destrezas en bici y un gran playón skater y un gran playón skater y un gran playón skater. Aparte, es habitual recibir gente importante y famosa como ustedes. ¡Apa! ¡Apa! ¡Qué lindo! ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! ¿Qué nos vas a invitar para comer? Mirá, nosotros nos hemos hecho reconocidos en la ciudad y ya a esta altura, al menos por lo que dicen las páginas de turismo, TripAdvice, Urú, Guckel, etc. En el país también, te pedí decir que en algunos lugares, la vez pasada tuvimos una reserva que nos hacía una mujer que todavía no había llegado y estaba en el País Vasco. O sea que evidentemente, nos hemos hecho famosos vendiendo pescado de río. Y vendiendo el pescado de río tal como hemos aprendido a comer lo que somos a Puente del Río. Es decir, parrilla, sal, limón, salsa criolla o chimichurri. Y evidentemente eso está complementado con una serie de posibilidades de parrilla, que son algunas carnes que comemos los argentinos, tira, chorizo, morcilla, entrecó y algo de cerdo también. Y lo básico de cocina, que son dos o tres pastas, dos pastas rellenas, la clásica milanesa, suprema, pero una carta muy pequeña que satisface todos los gustos. Bueno, yo a Gonza le invité a comer pescaditos. Y la vista, ¿no? Y la vista, obvio. Sí, bueno. Ojalá lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos. Van a comer en una zona que nosotros decimos el museito, que es un poco la historia de la evolución de la ciudad a partir del Cerro Carril que pasaba por acá y ya no pasa más. Y después van a poder recorrer lo que tenemos adentro, que es la cantidad de visitas nacionales e internacionales que han venido acá en estos 20 y pico de años. Y la ubicación, ¿dónde estamos? Para contarle a toda la gente que nos está mirando. Nosotros estamos en la Bajada de España. Si vos decís que estamos en España y el río, es medio loco porque la calle España no llega acá. Claro. Y Bajada de España tiene que ver con una historia, ya se las cuento rápidamente. La calle España llegaba al paredón del ferrocarril que era Wilrey. Es decir, no era esta avenida, era la siguiente. Ahí había un paredón desde Rosario Central a Rosario Norte. En ese paradón, exactamente a la altura de calle España, había un viejo portón. Y ese portón tenía una puertita. Uno abría la puertita, cruzaba las vías, cruzaba los yuyos y llegaba a la Bajada de España. Y por eso se llamaba que todo lo que estaba de ese portón para acá era la Bajada de España. Vos bajabas por España y no tenías alternativa. O cruzabas esa puerta o no entraba a ningún lado. Bueno, hoy nosotros decimos varias, una calle que es la vieja calle de la estación, que pasa por Galpón 10, es Schifner, que uno no la tiene ni en cuenta, pero está realmente en el catastro. Sí. Schifner al 1600, si se la decía un taxista no va a tener ni de Andes. Entonces decís, España y el río, o al monumento de Gardelo, o a la Casa del Tango, o después el túnel y el segundo semáforo. Ahí va. Bueno, entonces vamos a deleitarnos con la boda. No, avanti chicos, todos ustedes, al contrario. Gracias a ustedes por venir. Bueno, como te decía, Gonza, me gusta mucho cocinar. Nunca hice pescado a la parrilla, pero sí te podría invitar a comer un asadito, algunas carnes, así que lo podemos agendar para otra oportunidad. Ya que soy seguidor, ¿eh? Cuando me dicen, soy seguidor, ¿eh? Entonces si te invito a comer, venís. No, pero ya con esto, esta vista, este pescadito y la charla, ya cumpliste. ¿Estamos bien? ¿Estamos hechos? Bueno, vamos a comer entonces. Bueno. Bueno, no sé si querés que te sirva una penca. Dale, dale. Ya que te ve bien sirviendo, poniendo limón. Vamos, ahí, por ahí. Mirá, como si supiera. ¿Todo esto es para mí? Todo eso es para vos. ¿Al cámara le guardamos algo? Y no sé si le vamos a guardar algo, me parece a mí. Preguntándote, por la página, obviamente, de Rosario de la Ciudad, ¿fue reconocida a nivel nacional de interés municipal? Sí, bueno, por el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario fue la primera declarada y fue la primera declarada en la Argentina por cualquier ciudad. O sea, fue como un cierto hito para las redes. Yo me di cuenta después cuando misma gente de Instagram me lo hace saber. Y bueno, la verdad que con mucho orgullo, tuvo la peculiaridad, mirá, metí la palabra difícil y salió bien. Bien. De cuando fue el anuncio y que me dan el diploma y hay como una ceremonia, pudieron estar ediles de distintos partidos, un poco con el espíritu de Rosario de la Ciudad, de un partido o del otro y estuvieron todos presentes. Así que me pareció que eso era un lindo símbolo. Un lindo mensaje. De lo que busco yo con la cuenta, que nació con una idea de mostrar otra Rosario. Viste que es solo la Rosario, a veces entiendo que los medios hacen contenido para vender, para tener clics, para que la gente consuma sus productos. Y bueno, lo único que llegaba de Rosario afuera eran cosas negativas, cosas malas, malas noticias. Y la verdad es que Rosario tiene una potencialidad enorme. Me pasó que un cordobés, venía a Rosario, un proveedor, y le digo, dale, nos encontramos, comemos un pescadito. Y yo, no, Rosario, yo no entro. Me dice, vamos a encontrar, nos terminamos encontrando en una estación de servicio, camino a Roldán, porque no tenía terror a entrar a Rosario. Y ahí dije, no, esto no. Esto no tiene que pasar. No lo puedo permitir, dijo. Y ahí dije, tengo que mostrar otra cara que existe y es la que trato de mostrar a diario, también un poco de la valoración de lo histórico, de entender que tenemos cosas muy buenas. En Argentina tuve la oportunidad de viajar mucho, conozco más de 36 países, cientos de ciudades. Y la verdad que pensaba cuando empecé a viajar, cuando vaya por fuera, cuando me va a Rosario, digo, no voy a querer volver. Y cuando entré a viajar descubrí que tenemos este río, este balcón enorme que tiene la ciudad, de acceso público. Que no es normal, no hay muchas ciudades que lo cuente. En Argentina no. Sí, que tengan el privilegio de hacer unas cuadras nada más y estar con esta vista. Sentarte a tomar mate y ver que pasen unos barcos gigantes, como si fuera que te sentaste a ver autos. ¿Viste cuando eras chico que te ponías a ver los autos? Sí, que es una atracción tomar unos mates o también una cervecita a la tarde, mirando un barco. ¿Por qué no? Digo, algo que para nosotros es completamente ordinario, no lo es. Entonces, el espíritu es eso, mostrar lo ordinario de una manera extraordinaria. Yo te decía antes que a veces mencionás qué calle es esta y ponés y nunca le pego, porque las conozco a las calles pero tiene una toma de aérea con dron y parecen otras ciudades. Porque están buscadas quizá con un poco de trampa para que podamos jugar. Bueno, eso fue algo originario de la página, que era a lo lúdico, a lo recreativo y a tratar de buscar algo que sea relativamente sano. No había, nadie hacía cosas así. Funcionó mucho, insisto, hay juegos que están 15.000 personas jugando a una cosa y sin premios. Bueno, hay presencia en todas las redes, Kuwait, TikTok, algunos dirán, ¿qué es Kuwait? Bueno, se va a enterar. Twitter, Instagram, YouTube, bueno, Facebook. Así que ya en total son más de 270.000 seguidores en la comunidad y bueno, sigue creciendo. Así que bueno, con ganas de seguir para adelante. Y la idea es que siga creciendo, que sigan viniendo a Rosario también a conocer. Claro. Conocer a la gente de Rosario. Es un pueblo cultural, gastronómico. Tiene realmente mucho, es una ciudad muy rica, pero bueno, tenemos que empezar también el Rosario a descubrir más. Así es. A disfrutar más, obviamente, lo que haga el Estado ayuda a que como están haciendo en Ensaladillo, por ejemplo, eso va a darle valor a una zona que es privilegiada de la ciudad y que hoy no tiene tanto uso turístico y tiene una potencialidad enorme, por ejemplo. Y así distinto el Bosque de los Constituyentes. Un lugar precioso que si yo te digo, de cada 10 rosarinos, 8, capaz me quedo corto. No lo conoces, tal cual. Entonces digo, y es un lugar precioso, muy lindo, muy seguro, muy cómodo, muy familiar y gratis. Bueno, vamos a, para cerrar esto y ponernos a comer que está calentita la boba. Me habla. Invitemos a la gente a que venga Rosario, que está mirando en el programa de Todo Santa Fe, que venga Rosario a conocer y a comerse un pescadito, ¿no? Bueno, vengan a Rosario, por favor. Pero digo, vengan, disfruten la ciudad. Pero Rosario tiene todo y los espera con mucho cariño. Bueno, vamos a hacer un brindis y vamos a jugar. Un juit. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos, pollo. Bueno, y a entrarle a la boca. Y ahora a comer. Vamos. Arrancamos el recorrido en el bar El Cairo, pasamos por la famosa peatonal Córdoba, fuimos al monumento, a la bandera y terminamos en la costa central de la ciudad de Rosario, comiendo una boga a la parrilla. Esto fue todo para Vivir Santa Fe, así que síganos recorriendo nuestra provincia. ¡Suscríbete al canal!